Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de esto que se llama The King of Fighters 14 Vamos a llegar hasta el último jefe, vamos a llegar hasta el último jefe, ya vencía a unos dos Prácticamente hice lo que ustedes no vieron, lo hice en el gameplay pasado Te lo dejo en la parte de la description si lo quieres ver, si lo quieres visualizar El día de hoy gente, ya he jugado un poquito más The King of Fighters Ya le estoy agarrando un poquito más la onda La única persona con la que sé combos aparte del automático que viene con cuadrado Si la gente lo sabe, perdonen mi lengua, es toda estúpida Con cuadrado puede ser combos automáticos Este wey se parece al de Devil May Cry, ¿no? Pero con cuadrado puedes hacer combos automáticos, ¿no? El único combo que yo he aprendido es con Kyo Nada más que este wey no me lo va a dejar hacer, tal vez Pero es ese que están viendo, que estoy tratando de hacer y nada más no me sale Ah, la madre de este wey Ya me desespero con ese pinche podrecito que se echa el wey Permíteme Nos damos, nos damos uno y uno al mismo tiempo, wey Ah, no funciona el pinche combo, wey Ay, si lo hubiera hecho perfecto, se parece un chico a Nero Bueno, si el wey se hubiera dejado, hubiera sido así el combo Boretaro El último jefe, si está dificilón, eh Si está dificilón el último jefe Yo le subí la dificultad a este Ya de aquí en adelante me va a costar un poquito de más trabajo Este Cáete, nene Este pinche viejito Se va a dejar, cabrón Se va a dejar, cabrón Ese es el combo, el único que me aprendí Órale, perro De hecho, debería terminar en quinto, pero por alguna razón no lo quiso hacer el tío Ahí está ¡Avevo! Pobrecito viejito, le dimos la rastriza de su vida Ese viejito es el maestro de Terry, según yo, ¿no? ¿Qué pego con Sebastián Villalobos? Órale, se pasan Villalobos, me gustó cuando tú anunciaste que eres gay ¡Ay, perro! ¡Origa, ahora este ve! ¡Oh, toma! Yo soy muy Origa, ahora este ve ¡Ay, pobrecito! ¡No, no, no! ¡Ah, mi cara! Yo vivo de mi cara, perro ¡Origa, ahora este ve! Estaría bueno aprender más combos, wey Porque la verdad es que sí me late todo este pedo de los combos, ¿no? Ese me salió de pura cagada Pero salió chingón ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! Lleva como dos veces que me sale este mismo movimiento Muy bien, Kyo, muy bien Te desempeñaste muy bien Muy bien Lo que es Yori y Ryo, la verdad es que lo traigo al cuento Ahorita con el que mejor Con el que mejor me desempeñes con Kyo Y es raro, ¿eh? Porque en ningún otro juego Yo me había, este... Acomodado con este, wey Siempre quiero así como ¡Ah, pues sí, es más popular, pero meh! ¡Mejor Yori! Y no sabía jugar ni más con Yori Lo que se aprecia de estos wey Es que tienen las mismas voces ¡Que te dejes! Este, este Yori siempre fue más lento para mí Me acuerdo cuando primos decían que decía ¡Wishao! Cuando tiraba su poder ¡Y no, vean! ¿No dice eso? ¡Ah, tu mamá en tanga, wey! ¡Órale! Le voy a tirar unos automáticos Y me hace que Yori me lo van a tasaguear ¡Bustó! ¡A la madre! ¡Utata! ¡Ándale, perro! ¡Ese sí salió! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Yores, sí, ríete! ¡Búrlate de esos weyes! ¡Búrlate de esos dos! ¡No manches! ¡Esos weyes son muy brasileños, ¿no? Están el fútbol en la sangre Así son todos los brasileños ¡Ay, pinche perro! ¡Órale, perro! ¿De nuevo? ¡Bustao! ¡Ya, wey! ¡Te va a tirar un automático! ¡Ah, no salió! ¡Pero primero un bustao! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucha gente aplicaba el... ¡A la madre! ¡Ya valió! ¡Mucha gente aplicaba el... Ahorita les digo cuál Hay golpe abajo Y el wish out ¡El wish out! ¡Ahí te voy, perro! ¡Uh! ¡No manches! ¡Naruto! ¡Este cabrón es Naruto! ¡Este cabrón es Naruto! ¡Este cabrón es Naruto! ¡Este cabrón es Naruto! ¡Narumwami Tabutsu! ¡Este cabrón es Naruto! No tiraba golpes así Pues a lo lejos Ya este río se empezó a ser Un luchador Que combatía a corta distancia Me parece a Robert que sí te tira Unos Unixens, ¿no? ¿Unixens? ¿Ah, todavía no lo habíamos derrotado? Hola, ¿cómo te llamas, nena? Oye, se te está saliendo el calzón por detrás ¡Ah! ¡Esperate! Todavía no hemos empezado A la madre, ayúdeme Ayúdeme, por favor ¡Sora, sora, sora! Así le decía antes este Kyo ¡Ah, tu jefa! ¿Para qué utilizaste, madre? Al menos, no, no, no Al menos utiliza el Nausobuken ¡Uh! Ahí está un Yensi ¡Ay, pobrecita la nena! Se cayó No, pues nomás así se cayó O sea, yo llegué y ya estaba caída ¡Muy bien, Río! ¡Muy bien! Ahí está, agarré a Río para probar Pero creo que sí me sigue agradando más el robot ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 эти mareos. Ahora felicítenme por favor Porque yo soy grande Bien, bien dicho Kyo Bien dicho Y vamos a pelear con el piche Con el piche Choy Ya habíamos peleado con él en el episodio pasado Pero como reiniciamos La campaña entonces Por eso vuelve a aparecer El buen Choy El Freddy Krueger Mucha gente en el episodio anterior Se estaban quejando porque No manches, eso ya no es Kino Fighters Este Hiches, hiches, diseños todos feos Y yo creo que Yo creo que se debe ver el esfuerzo Aunque un poquito En la apariencia de los personajes Porque así como que lo mismo Como que lo mismo Pues como que no, huevos Ah, la madre Toma esto Y ya valió Si me alcanzo a dar Si me alcanzo a dar Toma eso, toma eso gordito Yo siempre me cagaba de risa Yo siempre me cagaba de risa con este Con Chank en el Kino Fighters 2002 Porque le ha sido muy cagado No me digas que estás absorbiendo Todos mis poderes Absorbe esto, motherfucker Ahí wey, no me sale No me sale la oso Ahí está Toma Yo creo que este es un juego decente La verdad Es un juego decente De De Kino Fighters Tal vez Mucha gente lo compara Con los viejitos Y Pues no, ya Ya no vamos a tener un juego En aquellos tiempos Era el boom Era el boom de Siendo buenos Tal vez los diseños Se salen un poquito De lo que estamos viendo De lo que estamos acostumbrados Por ejemplo Robert se ve muy femenino Kyo, no se hable de Kyo Se ve muy femenino No me termina de gustar su diseño Pero ustedes vieron Como me estoy Entreteniendo con Kyo Entonces Para mi es un buen juego No sé para ustedes Ustedes deciden Si gastar en este o no Pero lo que si les puedo decir Y asegurar es que El juego está Al menos cumple Con lo que debe de tener Un juego de peleas A poco no, gordito Pinche perro Toma Y ya Mamo, mamo Mamo Arrochándole por A este güey Seguro es una Una vendida de peña Y Que imbécil Continúa el combo Cuando no debí Y Mamo Mamo Maldito Exanadu 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 Ese güey está ciego O no Parpadea Que le pasa a ese pobre hombre Opérelo Ahí surgió Es láser hermanito Para que te quites Lo amarillo Go Perfecto Toma esto Toma esto chispitas Órale perro Para que te espantes Amina todavía sigue teniendo Su combo Este güey De pasar para el otro lado Muuu Wishou Bustou Yo decía que Por cierto En la historia De Yori Me faltó decir Cuáles son Los nombres De sus poderes Hasta el momento No me sé Cuáles son los nombres El nombre de este güey No sé Cuando No sé Que dice Cuando dice Bustou No este no quiere Desarme Órale chispitas Ay pobrecito Se cayó el gordito Muy bien Papacito El diseño de Yori Me gusta más Ahora vamos con Billy Con Giz Y con Heineken Señores educados Señores educados Señores millonarios Bueno Billy es el pinche Criado de Giz Pero los otros Dos si son educados Si son señores de mundo A mi me gustan Los señores de mundo No me gustan así Los tontitos Que hacen blogs En internet A mi me gustan Los señores estudiados Licenciados Ingenieros De mundo Go Motherfucker Pusha Oh Y el pinche Giz me va a dar pedos Me va a dar pedos Tú Repuquen Se lo va A la madre A la madre Y era nomás Pinche repuquen Se ve mamón Pero no me da No me da ni uno No me da ni uno No me da ni uno A la madre Muy bien Funcionó Ahora el güey dice Shiné Shiné es como Muere ¿No? Eso lo aprendí De One Piece Shiné Sí Sí Ríete Ríete del güey Que está gordito Ríete Ríete ¿Qué pasó Criado de Giz? ¿Te acuerdas Cuando éramos equipo En Tequila Fighters 95 Y te partí La madre Se viene a vengar Ahora de esa vez Cuidado Ahí aplicada Ah Uh Ahí aplicaba esta No me salió Pero ahorita Sí me va a salir Ahí aplicaba esta Cada que el güey saltaba A la madre Qué imbécil ¿Por qué sigo el combo Cuando sé que no le voy a dar Güey Oh Con la madre Oye qué bonita canción Está chingona la canción Y el escenario está toda madre No, 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 no Dale, dale, dale No, ya valió Ah Le interrumpí al perro Ja, estúpido Te voy a tirar chispitas, eh Te voy a tirar chispitas Cámara, me la voy a jugar toda Y Ya no pude Maldito Billy Billy en Fatal Fury Se me hacía uno de los más imponentes Cuando llegabas con él De hacer así de Oh, la madre Cuántos pesos voy a gastar aquí Y sí Y gastabas muchos pesos Con Billy Ahí te Ahí te ya ¿Sabes qué? Te voy a tirar una Oskuken Oh, sovuken Nomás que Deja de pese Y ya vamos Lo tiré mal Lo tiré mal Lo tiré en un mal momento Ah, está bien Con eso Que no se aguanta Ven, no me gustan Los comentarios del Del host Hey, yeah Impressive Yes, yes, yes Pinche plagio de De King Vamos Ah, la madre Igual le iba a decir Pinche plagio de Germán No sé por qué Es como el cosplay De Germán Me acordé del roast Ah Ah Ah, sovuken Toma Sí, río Cambiaría río Por Robert, eh No, hombre Yo quiero hacer El handeken El sandeken Y mamo Ay, pobrecito Me hubiera dado otro golpe Para imponer ¿Por qué no me diste Otro golpe? ¿Por qué no me diste Otro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me diste Otro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, la madre No, no Funcionó El auskuken El aussobuken Te estoy diciendo Que me des otro ¿Y no me lo das? Órale Esa técnica Siempre funciona Para el final Sí, no ¿A poco no? Oye Lo hiciste bien Ya quédate, río La verdad es que Sí son un buen De duelos, eh Son un buen De duelos Si lo pones En el modo Más difícil Sí debe de ser Un dolor En los Pues ahí Pues ya sabes Más o menos Creo que esta es La batalla final O después De esta Ya estamos No, todavía no Todavía no Todavía no Vaya Parece que estamos Luchando contra una pirata Más o menos Quédate Más o menos Gorya Gorya Quítese, niña Ya estuvo bueno, mi amor Mi amor Estoy desconcentrado Estoy desconcentrado Estoy desconcentrado Ahorita, ahorita Ahorita la agarramos a los ramas ¿Por qué no nos ponen La canción de La voy a cantar yo Vamos Ese poder es para puñales Dios mío Dios mío Espérame, espérame, nena Te trolleé Te pegué los chivos ¿Sí te fijaste cómo te pegué los chivos? ¿Voy a cantar? ¿Voy a cantar? ¿Voy a cantar? Mamaja Mamajaja Ahorita no ha habido así como que un rival que te digas ¡Mames! A ver voy a intentar hacer el doble Por ese muchacho Ah, ya valió No Maldito pichón O esa cosa Ah, tú nomás presumes y puedes ganar Porque tienes un peyote Un peyote, perdón Se llama Chis, un peyote Camarrio, demuéstrale a esta morrita Quiero mandar Este muchacho pertenece al universo de Shemory Shodun El cual, a su vez, pertenece al universo De SNK y a su vez Pertenece al universo de The King of Fighters Como Ah, 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 ah Ah, oh, ok Ah, vete Isha Isha No, 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 no Camara Combos automáticos, entonces Vamos a combos automáticos Ora, 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 ora Ora está A la madre Pero bueno gente Es aquí la vamos a dejar en este episodio de The King of Fighters Espero que les haya gustado Que se hayan divertido En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal en Twitch En el próximo episodio Ahora sí, nos lo terminamos Nos vemos Muchas gracias Bye Bye